¿De qué se trata la denuncia? Nosotros, posterior a la comunicación que hemos tenido con el licenciado Rafael Huéster, pudimos conversar con él sobre los hechos que se estaban dando en las periferias de coronel, y especialmente los asentamientos, en donde el señor Gregorio Garay, referente del T.R.A., está comprando células, o intentando comprar células de religionarios. Posterior a ese hecho, el mismo Gregorio Garay se pone en comunicación con Rafael Huéster, diciéndole de que no tendría ningún inconveniente en acompañarnos a los colorados, toda vez que los colorados le podamos dar mejores ofertas electorales, o sea, mejores ofertas financieras. El compañero Rafael Huéster, que grabó esa conversación, anterior a esa, haber escuchado la conversación de los mencionados, yo vine a exponer en el comando del partido, en este preciso lugar, que era lo que estaba acontentando en nuestro acertamiento, porque ya veníamos teniendo denuncia de compra de miembros de los, y también de votos, por parte de los cardosos y los abusantes, para ser más contentos. Ante esa eventualidad, planteo la situación que se estaba dando, y el comando político creyó conveniente tener una persona con cierto peso político para llevar adelante un montaje para desnudar a quienes estaban operando de esa manera. Y es el país, donde los compañeros creyeron conveniente llevar todo a través de la vía legal, y se presenta la denuncia a este abogado Raúl Eduardo Vera, quien es el apoderado general a Fiscalía, en este caso a la abogada Norma Rosa Solís, quien es la fiscal del caso. Y una parte de lo que dice aquella denuncia es que, en función a los precedentemente expuestos, se pone en conocimiento del Ministerio Público los hechos referidos a los efectos de que dice que se efectúen los aprestos respectivos, y así disponer la grabación por medios idóneos de los hechos fundibles en la acción. Finalmente se solicita el esclarecimiento al Ministerio Público para que adopte la medida tendiente a evitar la filtración de los extremos de esta denuncia teniendo en cuenta las repercusiones que podrían aparentar a la persona involucrada. Nosotros solicitamos las denuncia. Es así que se da una nueva comunicación con el compañero juez Pérez. El día de ayer ya no tuvimos tiempo de recurrir nuevamente a la Fiscalía, no contábamos con los medios para las grabaciones. Entonces, acudimos al llamado, y yo he ido a conversar con Gregorio Garay, a quien nosotros indicamos como el comprador de células, el RTG liderazgo, en ese asentamiento. Es así que el señor Garay no cambia la película, porque al principio él no hablaba solamente de los votos colorados que ya estaban siendo adquiridos por él. O sea, él ya hacía el ofrecimiento que el día viernes y sábado él compraría la célula. Bueno, me llamó un poco la atención, pero no me percaté de que él había cambiado la película.